Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y un minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hoy día ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Sepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, también Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, AM Taua en todo el Perú y a través de nuestros teléfonos celulares, iPop y pueden bajar la aplicación Play Store. Así está, ahí está todo. Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Por supuesto, las noticias siguen sumándose una tras otra, vinculadas todas al caso. Les dicen los NM Audios, pero yo creo que los periodistas deberíamos inventar un mejor nombre, ¿no? A ver, por Twitter, todos los que están escuchándome, ¿qué nombre le pondrían a este escándalo que involucra? No solamente escucha, seguimientos, es bastante más que un caso que involucra solo al Consejo Nacional de Magistratura, aunque lo involucra, por cierto, sino también a todo el sistema judicial y también a la política, y también a la política. No escapan políticos a esta historia, a esta historia de corrupción, de mega corrupción en realidad. Ahora, es interesante lo que va saliendo, cada día tenemos más información. Primero, bueno, hagamos un pequeño resumen de los renunciados y renunciantes, ¿no es cierto? Ya sabemos que a César y Nostrosa Pariachi lo han suspendido, y que va en camino, se supone, de una acusación constitucional. Sabemos que Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, está detenido, continúa detenido, y esperemos que le den una detención preventiva de nueve meses, solamente para empezar la investigación. Porque 72 horas. 72 horas se acaban ahorita, ¿ok? Muy bien. Luego, renunciantes. Aguila ya renunció, hoy día renuncia Gutiérrez Pebe, y la doctora María Zavala, accesitaria, renunció de entrada también, dijo, no, yo no voy a ser parte de esto ni hablar. Hizo bien, ¿ah? La verdad. Todo el mundo lo había acusado de ser ministro de Alan García, lo cual es cierto, Alan Wagner también ha sido ministro de Alan García, pero más que eso, ella ha dicho, no quiero saber nada de esta historia. Ha asumido como accesitaria Ruth Monge, que en realidad debería renunciar hoy mismo. Ayer le sacaron un informe en América Televisión. Terrible, terrible, donde ella está traficando influencias con el prófugo alcalde Chavín de Huántara. Debería renunciar en el día, ¿no? Si tuviera un poco de vergüenza. Debieron haber renunciado. El presidente no hace la cuestión de confianza, porque creo que está esperando a que se vayan todos por sí mismos. Que lo veo difícil aún, pero se tienen que ir todos. Luego, hay algunos que se consideran inocentes, pero mayor razón para irse, no tienen nada que ver ahí. O sea, si yo considero que estoy rodado de sinvergüenzas, no hay nada que yo pueda hacer para luchar desde adentro, pues. Eso es completamente utópico. Esa institución tiene que volverse a ser. Entonces, la señora Monge no puede estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. El caso que ha presentado Noticias América anoche, es bien claro, es bien redondo, no hay nada que discutir. El alcalde le dice, oiga señora, a usted le hemos dado la plata. Y se refiere al consejero Aguila, diciéndole, no va a ser tan conchuro doctor de no devolver. Sí, eso le dice. Eso le dice. No creo, le dice, no creo. No creo, ¿no? Terrible. Mientras usted está escuchando este programa, Julio Guterres Pebe está en RPP, pero en la plataforma digital, en la plataforma de cable, y él está diciendo que en realidad sus palabras suenan feo, él entiende que sus palabras suenan feo, pero él no ha hecho nada de lo que ha dicho. Lo cual ya es la locura, ¿no? Bueno, yo no he recomendado a nadie. ¿Cómo que no he recomendado a nadie? Porque eso yo le decía a Gutiérrez, perdón, eso le decía a Ríos, pero en realidad yo no hice eso. Yo lo decía por decir. ¿Por decir? Ustedes lo escuchan hablar, y discúlpeme, yo, así, siendo de gran jueza, que no debo, pero en fin, ese señor no puede elegir jueces. Ese señor no puede ser el responsable de la elección de jueces en el Perú. Es una vergüenza lo que está diciendo. Ni siquiera puede expresarse correctamente. Ni siquiera puede articular una defensa. Es genial. Su abogado es cuanto cabe. El abogado dice lo siguiente. No, el señor Becerril no lo postulaba a él. No, 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 no. En realidad estaba en contra de que gane el otro. Pero eso no quiere decir que lo estuviera postulando a él. Oiga, por Dios, se ha reunido Becerril. Tenemos el audio grabado de la conversación de Aguila con Bardales. No, no es Bardales, es Morales, perdón. Donde le dice claramente hemos estado en tu casa, ha venido Becerril y Becerril ha dicho claramente que vote por Gutiérrez Pebe y yo le dije que por ese señor yo no votaba. Y esa es la verdad. No, dice, no, yo nunca he hecho campaña, no conozco a él. Solo protocolarmente. Ah, protocolarmente hacen campaña por usted. No, pues. Todo es ridículo, ¿no? Este... Qué increíble, ¿no? Un hombre ético. Este alcalde de Chavín de Guantes es cuanto cae. A mí lo que me encanta es como estos mafiosos hablan de palabra de honor. ¿Te has escuchado? Sí, sí, sí. No, pues tiene mi palabra. Pucha, ¿cuánto vale tu palabra? Diez verdecitos. O sea, no, pensé que era un hombre ético. ¿No? Un hombre ético. Este... Un prófugo hablando con la intermediaria porque le han dado plata para... Es decir, bueno. Hay más cosas interesantes. Yo creo que hoy es muy importante estudiar un poco qué pasó en la Corte Suprema respecto a Keiko Fujimori. Esto que trae en portada la República hoy nos da una clara idea del comportamiento de la Corte Suprema en su conjunto, por lo menos la sala de nosotros zapariachi, que nos va a dar luces sobre qué está pasando en el Poder Judicial y el grado de corrupción política que hay. No solamente corrupción de cobrar. Hemos escuchado a Caracol diciendo que el juez le está pidiendo 30 lucas. Bueno, Caracol, el juez le está pidiendo 30 lucas. Pero, en fin, pero al margen de eso hay un tema de corrupción política. ¿Qué es lo que sucede? Y voy a hacer un paralelo. Ustedes recordarán, Ollantumala, Nadine Heredia, los meten presos hace un año. 14 de julio, porque es el día de la independencia de Francia. No sé, el día anterior, 13 de julio. Hace un año los metieron presos. Presos. Hay mucha gente dijo bien presos, otra gente dijo no tan bien presos. Yo recuerdo haber dicho yo creo que no deben ir presos, no les corresponde la prisión preventiva porque no se han fugado ni han hecho nada para impedir que se les investigue, pero conociendo este poder judicial lo han preso de todas maneras. Y así fue. Boca es sapo, me dijeron, pero así fue. Mientras eso sucedía, obviamente los Humala apelaron esta prisión preventiva. Les negaron la apelación. A diferencia de aquellos que están en el club de la construcción que a todos les dieron su apelación y los mandaron a su casa, ya, a ellos les negaron la apelación. Lo lógico ahí es ir en casación. Ir en casación y solicitar inmediatamente que por favor se revise su caso. Aparte formal, porque había un tema formal acá. Acá lo que se decía es que estas personas habían intentado fugarse y no habían intentado fugarse nunca. Entonces, bueno, muy bien. Llegó a la Corte Suprema y ¿qué hizo la Corte Suprema con la casación de la Humala? No la admitió a trámite. No les digo que no les dio la razón o si les dio la razón. No la admitió a trámite. Ni siquiera la quiso ver. ¿Ok? En esa época, un poquito después, días después, Keiko Fujimori, en la misma época en la que se graba el audio famoso que la señora acá quiere hablar, está subiendo en casación justamente un recurso de Keiko Fujimori para que se admita a trámite toda la discusión sobre si debe ser procesada ella o no. Ella y su esposa, perdón, o no debe ser procesada por lavado de activos. Caso, cocteles. ¿Ok? La fiscal había decidido procesarla. Finalmente decía no procesarla. Una parte apela, ganan que ella quiere irse en casación. ¿Para qué? Para que digan no se le puede procesar. ¿Ok? Y el audio, acuérdense ustedes, se escucha el 25 de abril del 2018. ¿Ok? 25 de abril del 2018. Los humanos se habían presos, ¿eh? Y no les habían admitido su casación. Y a la señora Keiko Fujimori le admiten su casación en 10 días. César Inostrosa Pariachi le admite su casación en 10 días. Eso tiene que quedar claro. Acá hay una línea del tiempo clarísima. Publicada en la República, en la página 3, ustedes la pueden ver, donde calza perfectamente, ¿no es cierto? Todos los hechos vinculados con la casación de Keiko Fujimori y la resolución de la sala de Nostrosa Pariachi. ¿Ok? Vean ustedes, bien claro. En el 2017, en septiembre del año pasado, Keiko Fujimori y Mark Mito plantean control del plazo de investigación de lavado de activos por el tema de el caso cocteles. ¿Ok? Muy bien. Y aportes a la ONG Liberty Institute. Dicen, el año pasado, dicen, señores, controle usted el plazo, porque se han excedido en el plazo. ¿Ok? El 17 de noviembre, el segundo juzgado de investigación preparatoria declara fundado el control del plazo. Yo tengo 10 días a la fiscalía para emitir pronunciamiento para pasar a investigación preparatoria o archivar. A ellos sí. O sea, a los humanos, hace cuatro años que los investigan. Pero, ¿qué hay que confundir? Ya me están investigando mucho tiempo, señor. ¿Ya? O que se me archive o que pasemos a investigación preparatoria. Muy bien. La fiscalía de lavado de activos apela a esa resolución del juez. ¿No es cierto? Y por mayoría, la primera sala penal nacional revoca el control de plazo y autoriza al Ministerio Público a continuar con su investigación preliminar. Es decir, la fiscal de primera le da la razón a Keiko. La sala, no por unanimidad, 2 a 1, dice, no, que el fiscal sigue investigando. Muy bien. Y, esa misma sala concede en marzo de este año ya, el recurso de casación. Suba, pues, usted, tipo de de arriba en la Suprema. El 25 de abril la llamada telefónica. ¿Ok? La señora Keiko quiere hablar. El 30 de abril, obviamente, ahí ingresa, en esos mismos días, ingresa, el 25 de abril, el recurso de casación ingresa justamente a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema que la preside, ¿quién? César Inocerio Zapariachi. Muy bien. Obviamente, este, el 30 de abril la Corte Suprema corre traslado del recurso a la Fiscalía, Maravito acredita que ha abogado, Keiko Fujimori acredita abogado, y, este, el 24 de mayo, esa sala suprema señala que el 4 de junio calificará el recurso de casación. Y el 4 de junio, ¿no es cierto?, resuelve que está bien admitido el recurso de casación. Rapidísimo, rapidísimo, o sea, el 25 de abril le entra el recurso de casación y el 4 de junio de este año, el mes pasado, le dijeron, sí, bien admitido, felizmente lo han resuelto, pero, Nostrosa, antes de irse de vacaciones, señaló audiencia para ese recurso de casación. O sea, quería sacar rapidísimo. Y lo quería sacar ya. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se le siga investigando, pues. Ya lo habían logrado en el caso de Ramírez, con esa resolución también de Nostrosa Pariachi sobre el lavado de activo. Y ahora lo querían hacer de esta manera. Estaban en plena operación cuando se han agarrado con las manos en la masa, por eso les digo, acá hay una, la señora acá, tiene también, pues es un problema político, no solamente jurídico, político. O sea, ¿cómo es posible que a una ex, a un expresidente del Perú no le concedan el recurso de casación peleando por su libertad y a esta señora le concedan un recurso de casación solamente porque no quiere que se le siga investigando y se lo consigue en diez días después de la llamada? Pues ustedes me dirán, no pues, no ha sido el caso de Keiko Fujimori, a todo el mundo lo tratan igual. no llama la atención porque, no, es que no, a nadie lo tratan igual. Y estoy poniendo un comparativo, o sea, alguien, digamos, político del mismo rango, digamos, si quieren, o del mayor rango porque finalmente fue presidente. Entonces, ¿cómo es que a esta mujer en diez días le admiten un recurso de casación y al presidente de la república, expresidente, no se lo admiten nunca? No ha admitido, señor. Ahí presenta una acción de amparo que empieza de abajo y llega hasta el tribunal constitucional y finalmente lo liberan por orden del tribunal constitucional, cuatro o tres, tampoco crean que tan fácil fue, y finalmente al día siguiente le incautan la casa, hasta el día de hoy no tiene dónde vivir. Ustedes se dan cuenta que hay un manejo político, absolutamente político de la justicia peruana, y hay quienes creen y no les va a faltar razón que esto va a afectar profundamente la extradición de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo va a mostrar todo esto ante el juez en Estados Unidos, va a decir, señor, en mi país no hay una justicia objetiva, no discutamos ni las pruebas, ni Maayman, ni Acoteba, nada, nada, no entramos al fondo del asunto, solamente le digo que hoy en mi país no hay forma de que yo pueda ser juzgado porque, mire usted, a fulanito lo meten preso, a la señorita le dan, o señora le dan sus recursos en diez días, la justicia en el Perú, escuche los audios, vea, y ya está. Terrible. Bueno, tenemos más llamadas, más llamadas noticias porque no todo es bueno para Keiko Fujimori en estos tiempos, no solamente en el plano judicial, sino también en el plano político. Político. Su hermano ha logrado un triunfo en el Tribunal Constitucional, ahora va a poder tener su propia bancada, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, no solamente a Keiko Fujimori, sino a todos los congresistas que presentaron un recurso señalando que podían formar su propia bancada y entonces Nuevo Perú puede formar su propia bancada ya formalmente, bueno, ya la tenía formalizada, pero puede formar una nueva bancada y vamos a comenzar a ver unas rotaciones porque créanme que cuando esto digamos del escándalo en el Poder Judicial salte a la política, van a haber varios del Fujimorismo que van a salir corriendo porque lo que les están pidiendo ahora es que tienen que blindar a Becerril no sé, ¿no? ya dices mejor soy independiente 8 y 19 vamos a la pausa y regresamos antes de ir a la pausa Rosamaría te digo que las personas nos han escrito de acuerdo al pedido los lavajato audios no, pues ya no va luego dice majuaudios mafia judicial de audios los ayus de la corrupción mega bueno también hay otros diálogos de corrupción ¿no? bueno y ahí la gente sigue escribiendo títulos este Gustavo dice los este lavajuez el caso lavajuez ¿no? pero en fin este vamos a ver que este que podemos conversar sobre esto interesante también contarles que ayer ya se ha descubierto el robot el bot que vota fujimoristas trolls fujitrolls este y lo hacen efectivamente para insultar a periodistas como yo cosa que me parece genial ¿no? que ya descubran que esto se hace vía robot no tienen gente pues o sea ya cuando tienes que contratar un robot para insultar es que estás re que te he caído pues ya mega corruptelas otra otra imagínate tengo tan poca gente hasta para insultar que tengo que contratar un robot ya pues vamos a la pausa regresamos volvemos sodomco sociedad dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos radio santa rosa buenas nuevas en tu vida si quieres ser un fraile predicador conócenos ingresa a www.jovenesosnet.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores predicadores maestro itinerante tu vas feliz a predicar amigo caminante tu voz anuncia la verdad primicia calientita nos vamos pa chincha familia visitaremos la vistosa y popular comunidad del carmen con su contagiante ritmo color y sabor realizaremos la misa en la parroquia nuestra señora del carmen y por supuesto nos deleitaremos con la rica sazón de mamaine allí no queda todo luego nos dirigimos a la calurosa chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces no te quedes en casa nos vamos el sábado 21 de julio recuerda los asientos son numerados llama al 427 6793 o visítanos en girón camará 158 radio santa rosa 61 años llevando buenas nuevas en tu vida radio santa rosa llevándote buenas nuevas en tu vida sodomco sociedad dominica de medios de comunicación 8 de la mañana con 20 minutos 8 con 20 está usted escuchando a pensar más a través de la sociedad dominica de medios de comunicación la gente nos sigue escribiendo rosa maría el caso la vaca si la vaca la vaca es un buen nombre pero la vaca no agrupa pues todo luego los audios que lo dije pero nunca hice claro lo acabamos de escuchar a julio gutiérrez yo lo he dicho pero no lo he hecho los audios de la vergüenza suenan mal pero en realidad en realidad no es lo que yo he hecho es diferente es terrible pero en fin vamos a ver este vamos por partes hay también mañana no el jueves 19 una marcha convocada a las 5 de la tarde igual como otras están pidiendo que todo el mundo vaya que vaya mucha gente esta vez a pesar del frío o del calor que vaya mucha gente a marchar y que realmente hay una demostración pública de rechazo a un grado de corrupción como veía ahora que oye ni los curas del callado se salvaron pero ni el obispo se salvaron que bárbaro estamos en comunicación con el congresista Carlos Bruce él ha planteado una idea muy interesante hacer una reforma a lo Guatemala y ahora nos va a explicar exactamente en qué consiste esto porque es en resumen la idea de pedir ayuda internacional para resolver un problema de corrupción de gran magnitud congresista muy buenos días esta idea de resolverlo a lo que le ha funcionado Guatemala ¿funcionaría en el Perú? mira creo que cumpliría con el objetivo de seleccionar jueces con estos prongos y preparados reconozco que es una solución bien radical pero creo que no estamos preparando antiguina el problema es que la clase política está siendo sometida a una muy dura prueba y creo que tenemos que buscar soluciones que en efecto demuestren la voluntad de querer tener jueces de primera en el país y de esa manera empezar como punto de inicio de la gran reforma de justicia muchos critican la propuesta diciendo que eso es abdicar a nuestra soberanía mi respuesta es que no estamos entregando territorio ni vendiendo la bandera lo que estamos haciendo es buscando asistencia internacional de un organismo que no tiene lazos internos con ninguno de estas camarillas y que va a buscar la mejor experiencia internacional de colección y evaluación de personas que quiere ocupar cargo de jueces y la va a traer al país y la hará contra independencia seguramente puede haber otras soluciones pero lo que estoy tratando de promover es buscar ideas creativas que refunden el sistema de extensión de los jueces de la región ahora estamos esperando que los miembros del consejo nacional de la magistratura renuncien por lo menos han renunciado dos titulares y una accesitaria pero tienen que renunciar todos faltan seis por lo menos cinco titulares y una accesitaria si eso no sucede yo he dicho varias veces acá que el presidente debería ser de eso una cuestión de confianza de la aplicación del artículo 157 por parte del congreso pero veo que el congreso no tiene ningún interés en aplicar el artículo 157 por lo menos hasta ahora ¿qué nos puede decir de sus impresiones sobre esto? Conozco tu compuesta que es interesante de Rosa María pero yo confío que el congreso sigue el paso en nuestra bancada por lo menos está decidida en hacerlo ojalá la bancada en el área una vez se pronuncie porque veo que lo están meditando mucho y que ayude a una vez que salgan todos los representantes del consejo de la magistratura no son los vocales y vemos el inicio de esta gran reforma yo creo que lo que nos exige la dificultad la gran dificultad que tenemos en la hora actual es que esto pone a prueba toda la Corte Política Nacional claro ahora hay como dos momentos creo yo uno es limpiar el asunto digamos más grave las destituciones en fin las renuncias las persecuciones judiciales que deben hacerse y el otro que usted plantea que es el segundo momento de hacer una gran reforma de verdad limpiar el poder judicial de la política sobre todo que hemos visto está tremendamente vinculada y no solamente dinero por medio corrupción prebenda sino también favores políticos que se pagan a su vez con otros favores políticos ¿cómo desvinculamos la política de la justicia? mire usted el caso del fujimorismo el aprismo ni que se diga pero el fujimorismo que es nuevo en estos avatares digamos acá se ha metido y está clarísimo a su mano sí, parece que el fujimorismo ha aprendido está en proceso de aprender cómo se hace esto por eso se la la trasera me preguntan ahorita ¿cómo hacemos para desvincularlo de la política y también de la criminalidad organizada creo que también es otro factor que influye la verdad que ninguna de las soluciones inclusive reconozco la que hemos protestado nosotros garantiza esta desvinculación porque toda la reforma del consejo que se llama la dictadura se va a hacer tiene un nombre aquí la verdad la reforma es que ya no lo nombre fulano ahora que lo nombre me engano que se llama los nombres de los colegios profesionales a ver los nombres del presidente de la república que ha tenido los nombres de esta institución que eran los nombres del congreso pero estamos cambiando cartas de la misma barra no es que no existen yo no estoy seguro que esa sea la solución de fondo por eso es que la solución que yo planteo y lo planteo por un plazo de tres años no va a permitir en esos tres años pensar de home no va a ser la solución definitiva porque obviamente una comisión de Estados Unidos no está para que quede con el resto de la vida del país pero nos da un plazo potencial para repensarlo de nuevo y ver de qué manera elegimos jueces independientes del lugar político o del último organizado el tema de Eresi cómo ha caído en la bancada ha tenido que salir más o menos en cinco minutos del ministerio es un miembro también de Perónos por el Cambio pero al mismo tiempo se ha visto ahí una relación que no es una conversación que no es irrelevante discúlpenme pero eso no es irrelevante está discutiendo sobre hacer legislación de una ejecutoria del señor Inostrosa Pariachi que ha sido muy muy observada por ser muy laxa con el lavado de activos ¿qué piensan de ustedes en la bancada de lo que está pasando? Hay distintas opiniones yo tengo una opinión discordante con la mayoría de mis colegas porque a mí no me pareció que el diálogo del Ministerio de Justicia tenga que llevar necesariamente a su renuncia quizás sea una explicación pero no va a su renuncia porque no entiendo nada indebido a que se sea eso de que un que dice justicia llame a un juez supremo o fue al inverso el juez supremo lo llamó de un litro que de un litro que le ha llamado o algo así para conversar con respecto a la sentencia que dio no hay visite de eso y aquí hay que dar el beneficio a la duda pero pero ya veo que digamos el nivel del instrumento es tal que basta que tu voz pase por lo así estés felicitándolo por el día del padre no estaba felicitándolo por el día del padre o sea la verdad es que Eresi le dice Eresi lo ha estado buscando y nosotros se le está volviendo la llamada lo ha estado buscando cuando estaba en el congreso aló aló sí 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 aquí estoy no a lo que voy es que Eresi le dice claramente doctor estamos interesados en su sentencia creemos que tenemos varios y no solamente se refería a su bancada que creemos que debería convertirse en legislación ese pero perdón es clarísimo hablan de la convención de Palermo por supuesto que sabemos a qué sentencia se referían la única sentencia y nosotros se hablaría chiquecita a la convención de Palermo contra el crimen organizado es aquella en la que baja el estándar para el lavado de activos que tiene que ser pues cambiada por un pleno casatorio de la corte suplema porque es la que permite que Joaquín Ramírez no se le siga investigando o sea sí sabemos de qué sentencia estamos hablando es una actividad jurídica pero no es una causal que lo lleve a la redundancia es un hecho confirmado del cual yo no voy a hacer cuestión de Estado porque al final se siente colaborar porque no bueno en todo caso hay que nombrar a un nuevo ministro de justicia que creo que todo el mundo se ha olvidado de nombrarlo sí me imagino que en medio de estos avatares debe estar difícil encontrar a alguien probablemente que no tenga ningún vínculo con estos jueces y alguien que quiera comprar eso es lo que digo más difícil que probo es difícil encontrar a alguien que quiera que quiera porque tienes que aceptar ¿no es cierto? que no estás muy seguro que tienes debajo en el ministerio de justicia ¿hasta dónde llega el grado de infiltración? y además tienes un abogado de funciones actualmente jugando te vas a comprar el crédito de todos los jueces no es para un abogado litigante de impuesto ni de casualidad pero en fin bueno muchísimas gracias mucha suerte espero que pronto lleguen a una conclusión y me imagino que esto debe haberse ha maqueado un poco al fujimorismo ¿no? o están pensando todavía en controlar el congreso yo creo que no van a existir en esa idea porque luego estas crisis serían terribles para ellos que pierdan la presencia del congreso y no estoy seguro que ellos van a existir en eso pero eso no van a si eso ocurriera no van a traer buenas cosas para el congreso ojalá que lo demás es apreciar podamos unirnos y tener los retos a veces más escasos para poder acceder al congreso y empezar a ejecutar la baja de cara en el congreso muy bien muchas gracias congresista por apoyarnos esta mañana en esta conversación vamos a la pausa les quiero leer algo que ha dicho Gustavo Ritti en la revista caretas creo que defender la investigación va a ser en este caso tan o más difícil que la investigación misma y que la contraofensiva encubridora por vendrá sobre todo del congreso y es verdad porque va a haber una contraofensiva para encubrirlo todo discúlpenme ya están escuchando ustedes a personas como el señor Gutiérrez Pebe que dice yo hablo así porque hablo así porque sí digo por decir o el señor Becerril que bueno se va a inhibir de participar en algunas convicciones pero el señor Mulder ha dicho que él no se inhibe nada entonces viene una ofensiva encubridora y es verdad es verdad también que es contra la prensa si antes hace una semana antes de los audios ya estábamos en medio de una no es cierto diatriba constante por parte del poder político imagínense ahora si Mauricio Mulder dice que todo esto es una venganza por la ley Mordaza imagínense ahora pues lo que nos espera los robots de Keiko se van a multiplicar ¿no? hay un análisis muy interesante muy interesante lo voy a retuitear de estas comunidades de Keiko Fujimori muy interesantes vinculadas a a estos robots que retuitean una y otra vez los mismos mensajes nos tenemos que ir a la pausa pero quiero leerte Cecilia nos dice los hermano audios los hermanito audios eso podría ser Denis dice audios de los mejores amigos eso mi hermano audios Sergio dice lavermanitos mi hermano audios que bueno los audios el sonido de la injusticia muy largo pues chicos tenemos que buscar algo que sea dos palabras audio que audio brothers los audio brothers ya listo buenaza nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más nos mueve a pensar más con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida primicia calientita nos vamos pa chincha familia visitaremos la vistosa y popular comunidad del Carmen con su contagiante ritmo color y sabor realizaremos la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y por supuesto nos deleitaremos con la rica sazón de mamaine allí no queda todo luego nos dirigimos a la calurosa chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces no te quedes en casa nos vamos el sábado 21 de julio recuerda los asientos son numerados llama al 427 6793 o visítanos en Girón Camará 158 Radio Santa Rosa 61 años llevando buenas nuevas en tu vida la experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan debemos estar preparados lo más importante mantén la calma evita llamar y menos insistir utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz esta es la comunicación luego de una emergencia escribe primero y evita llamar mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios Ministerio de Transportes y Comunicaciones En Radio Santa Rosa hagamos lío con el Papa Francisco ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud? ¿Del desempleo? ¿Del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte porque el afán de poder y de tener no conoce límites la corrupción no se combate con el silencio debemos hablar de ella denunciar sus males comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad la belleza sobre la nada pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción Gracias Papa Francisco Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Usted está en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco y ya estamos comunicados Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancas Radio Moro Huancayo Radio Cumbre y AM Tago en todo el Perú Y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Riti que ha estado en todas partes en estos días pero va a estar con nosotros algunos minutos gracias Gustavo por acompañarnos esta mañana Un placer José María buenos días bueno estamos tratando bueno estamos tratando de buscar un nombre periodístico para los audios como conjunto los lava audios los lava juez los todavía no sabemos qué ponerle porque hay demasiadas como dicen en el AMPA demasiadas puntas unos son políticos otros son jueces otros son fiscales otros son consejeros ¿cómo podríamos englobar todo este fenómeno? ya lo he dicho con las palabras que se le ocurrió a otra persona a un empresario lava juez lava juez de la vallato a lava juez a lava juez acá me dicen que son los audio brothers porque todo el mundo se dice hermanito hermanito hermano ¿no? es impresionante tú has señalado que va a venir una contraofensiva encubridora sobre todo desde el Congreso primero dijeron que esto era un chuponeo ilegal luego no pudieron decir eso por cierto hemos descubierto que el fiscal que amedrentaba IDL resulta que también estaba en los audios y así sucesivamente una a una van cayendo digamos estas digamos olas de ataque ¿qué esperas que venga ahora? bueno hay dos partes en la respuesta la primera la que se refiere al intento de cubrir el caso en sí mismo bajo la apariencia de una de una investigación y lo segundo es el ataque contra quienes lo han sacado a la luz y en nuestro caso eso se dio como ya lo has dicho desde el comienzo el Congreso con esa citación a la comisión de fiscalización exigiéndonos que demos los nombres de las fuentes luego este fiscal que llevó una diligencia trucha era un fiscal de la verdad mandado por la fiscal de la Córdoba que llevó con cuatro policías pero sin ningún mandato para llevar a cabo la diligencia y finalmente el caso del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa que nos mandó también una orden conminatoria para que le debatemos las fuentes y le entreguemos absolutamente todo el material que como has dicho resultó que estaba igualmente comprometido en relaciones de favor e influencia con este grupo ahora quedados juntos estamos mirando cuidadosamente quienes están detrás dentro de la Corte Superior del Callao hay un cambio vamos a ver quienes son los miembros de las personas de la Corte Superior que tienen el control ahora de los asuntos de la Corte finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura está buscando hacer un conjunto de medidas que impidan que se haga una reforma a fondo de esto luego de ello yo me imagino que en determinado momento como han fracasado esa primera línea contraofensiva pues vendrán otras vendrán otras una denuncia que venga de otro lado y en el término y en cuanto al juicio el tratar de que rápidamente apenas la opinión pública empiece a distraerse algo pues esto empiece a correr la suerte del empantanamiento procesal y que dentro de todo ello vayan saliendo algunos de los principales que en alguno de los más débiles como chivos expiatorios en fin la tecnología nacional de encubrimiento puesta en movimiento nuevamente ahora aunque parezca curioso Walter Ríos nos da algunas pistas por ejemplo de quienes son los suyos en la corte superior del callado dice le dice a Peirano contamos con 10 u 11 o sea no tiene a todos pero tiene la mitad sería bueno saber cuál es su mitad porque así aseguraba nosotros hemos recibido nosotros hemos recibido información muy precisa en ese aspecto estamos en el proceso ciertamente de verificarla corroborarla antes de publicarla pero tenemos información bastante precisa claro entonces eso ayuda a decir bueno media corte se tiene que ir porque era evidente lo mismo pasa en el consejo nacional de la magistratura es evidente que todos sabían lo que estaba pasando yo puedo creer que alguien no haya recibido plata pero no puedo creer que no supiera que el de al lado recibía plata porque las preguntas en los exámenes eran tan disparatadas que no podía ser que no te dieras cuenta de que algo estaba pasando al lado tuyo ¿no es cierto? entonces creo que ahí hay un un trabajo de de remoción de gente pero que se va a resistir a ser removida eso es eso es clarísimo y se va a resistir utilizando influencia política y utilizando también bueno lo que hemos visto ¿no? ataques a la prensa básicamente por haber denunciado todo esto ¿no? así es ahora así es y dentro de eso hay que estar muy contentos a cómo se desarrollan las acciones investigativas dentro de la fiscalía y cómo se acosa se hostiga o no a los ficales comprobadamente interiores comprobadamente dedicados a la fiscalización no solamente de eso Rosa María estemos claros también en otra cosa el caso Lava Juez está muy vinculado con el caso Lava Jato de tal manera de que no es muy importante también ver cómo simultáneamente va avanzando esto así es ya creo que está bastante claro de que ante la perspectiva de que venga de Brasil una cantidad de información nueva inculpatoria respecto de quienes han estado todavía fuera del caso pues tenía dos o tres líneas de defensa bastante bien desarrolladas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura la Corte Suprema de Lava si llegaba por ahí la Corte Suprema y la Corte Suprema lo otro asunto es ver ahora cómo el Estado y están las cosas en la Corte Suprema hay que revisar los nombramientos que hizo este Consejo Nacional de la Magistratura para poder determinar qué personas están ahí y por supuesto un empeño importante debe ser investigar cómo están las cosas dentro de la Corte Suprema eso es muy importante hay varios criterios por ejemplo Ronald Gamara nos dice cuántos jueces y juezas fueron a Rusia y cuántos recibieron entradas a los estadios de manos de Edwin Oviedo por ejemplo que tiene un proceso penal dos procesos penal con muertos de por medio que se están tramitando en el Poder Judicial ese es un criterio clarísimo para decir oiga quiénes son comprables y quiénes no ahora la idea tienes presupuesto que ahora la investigación sobre los empresarios que han apoyado a todos quienes han estado más o menos junto de este juego es sumamente importante es sumamente importante y también lo es para determinar en qué hasta qué punto esto influía en la resolución exitosa de la mayor parte de los casos judiciales que tenía sin perder de vista insisto en forma última la cuestión de Lavallato y cómo se vincula eso con la Corte Suprema claro ahora en el caso de Lavallato donde hemos visto tan poco avance es posible también llegar a la conclusión a pesar de que los audios que hemos escuchado no tienen relación con ese tema que hay dentro de la Fiscalía también yo supongo este el legítimo temor de que esto haya sido paralizado justamente como parte de todo este esquema de corrupción ¿por qué no? Bueno yo puedo decirte que por ejemplo el fiscal José Domingo Térez que ha mostrado una notable capacidad de investigación y de integridad personal y funcional está sometido a una investigación de control interno por parte precisamente de Víctor Raúl por eso o sea a las pruebas me remito exactamente ahí lo tienes está digamos de nuevo es el mecanismo en movimiento claro como la serie está particularmente adeviado el mecanismo ahora lo importante es seguir explorando a fondo y asegurar de que quienes los fiscales que van a estar interviniendo en esto son todos íntegros y están dispuestos a marchar en forma valiente necesitan ser realmente intrépidos porque cuando avanzan investigan saben que el enemigo está dentro saben que el enemigo está los rodea y saben que el enemigo está encima ahora hay que hay que mencionar que ahora si hay jueces notables nos hemos enterado de esto por una fiscal valiente o sea si no nunca nos hubiéramos enterado y por un juez valiente en el callao hasta donde yo lo he dicho dentro de la fiscalía dentro del poder judicial hay bolsones virtuosos de magistrados fiscales excepcionales excepcionales que en medio de un de un ambiente tan tóxico como el que dicen hacen todo lo que pueden hacen todo lo que está en sus manos para ver de que queda la justicia entonces pues definitivamente sí la cosa es es ver quiénes son dónde están qué están haciendo y protegerlos en ese sentido una solución a la guatemala funcionaría en el perú simplemente para hacer una selección lo he estado pensando lo he estado mencionando a la solución del FICIC exacto que fue claro ha habido dos experimentos el de guatemala el FICIC así es que fue hecho bajo la supervisión el apoyo orgánico de las naciones unidas y el de honduras que se hizo con el de la OEA sí fue fatal el de honduras fracasó fracasó esencialmente fue saboteado desde adentro el de guatemala ha tenido avances espectaculares en tanto en la primera en su primera fase bajo el magistrado español Castrezana como sobre todo ahora con el colombiano Iván Velásquez yo no creo realmente que nosotros necesitemos importar a alguien como Iván Velásquez aunque no estaría nada mal tener uno como él aquí pero sin duda sin duda el tener la autoridad aquella es una autoridad para la lucha contra la impunidad eso sí entonces por eso si SIC es SIC contra la impunidad en Guatemala en el caso de Perú sería SIC es una alternativa es una alternativa que realmente merece ser estudiada si después de todas las comisiones que ha habido de todos los intentos y todos los documentos bombantes que se han dado las cosas no están en absoluto mejor entonces pues hay que considerar medidas que vayan más a fondo pero que nuevamente no sean esas medidas declarativas sino pragmáticas concretas mensurables paso a paso que siguen a cabo pero es absolutamente indispensable muy bien Gustavo sé que van a salir más audios sé que hay más comunicaciones son seis meses de grabaciones hay mucho por comenzar a entender y a veces no se entienden las conversaciones y no tienen contexto es decir varias conversaciones son las que permiten entender a una por una por separado ¿no es cierto? ¿qué piensas del señor Gutiérrez Peve acaba de salir temprano en la mañana a decir que él ha dicho lo que ha dicho y suena horrible pero en realidad no ha hecho lo que ha dicho es una defensa bien estrambótica pero la ha intentado esta mañana bueno ahí están los resultados ahí están los resultados donde una donde una candidata que llegaba de mucho mejor posición recibe una muy mala nota en la entrevista y termina perdiendo lo que debe haber sido su nombramiento entonces hizo un resultado del mismo día que se está recibiendo Gutiérrez Peve de tal manera de que no pues ya hay hay cosas que son patríficas pero lo importante ahora una vez determinado todo eso es avanzar bien rápido en fondo y tampoco perder en absoluto en absoluto en perspectiva lo que pasa dentro del del Congreso porque está claro a estas alturas imagino que lo está la relación que había también con algunos de los miembros más notorios menos aromáticos del Congreso así es bueno muy bien Gustavo muchísimas gracias por todo este trabajo a todo el equipo y ya saben yo estoy cerca si vuelve a ir un fiscal me avisan yo llevo corriendo ahí estabas tú ahí estabas tú corriendo corriendo no me iba a perder la noticia ni a hablar muy bien sigamos sigamos en la pelea gracias Gustavo por estar con nosotros y nosotros tenemos que hacer una pausa regresamos al final para contarles de esta interesantísima noticia que trae la república yo estoy fascinada desde ayer de cómo han encontrado a todos los tuiteros bots ya y la comunidad tuitera fugitrol más los robots es alucinante cómo se organiza esto pero en fin vamos a además con unos nombres todo está todo 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 obviamente hasta Javier oía Stein está pero era real no es un bot vamos a a la pausa y regresamos Sodomco sociedad dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida si quieres ser un fraile predicador conócenos ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores predicadores maestro itinerante tú vas feliz a predicar amigo caminante tu voz anuncia la verdad primicia calientita nos vamos pa' chincha familia visitaremos la vistosa y popular comunidad del Carmen con su contagiante ritmo color y sabor realizaremos la misa en la parroquia nuestra señora del Carmen y por supuesto nos deleitaremos con la rica sazón de mamaine allí no queda todo luego nos dirigimos a la calurosa chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces no te quedes en casa nos vamos el sábado 21 de julio recuerda los asientos son numerados llama al 427 6793 o visítanos en girón camará 158 radio santa rosa 61 años llevando buenas nuevas en tu vida radio santa rosa llevándote buenas nuevas en tu vida sodomco sociedad dominica de medios de comunicación usted está a través de la sociedad dominica de medios de comunicación conectado con radio santa rosa en lima radio santo domingo en chimbote radio san martín en arequipa radio veritas en el cusco radio sepago ucayali radio quiabamba en la convención radio madre de dios en puerto maldonado emisoras dominicas del perú sosa maría bueno ustedes han escuchado siempre estas historias no cierto de troll centers de gente especializada en crear cuentas de redes sociales sobre todo en twitter falsas para que a su vez estas cuentas falsas o levanten a determinada persona o ataquen a determinada persona pues ayer un estudio amplio ha determinado hechos muy interesantes vinculados con keiko fujimori que están en el diseño de toda una organización de cuentas automáticas que no hay personas detrás de ellas sino robots que realizan más de 100 tweets al día se supone que nadie tweetea más de 100 veces al día ahí tú puedes presumir que se trata de un robot pero es interesante porque el portal mina 57 así se llaman los que han hecho la investigación ha recopilado datos de abril y junio del 2018 abril, mayo, junio tres meses y han determinado que existe al menos una comunidad de cuentas en twitter que apoya todo lo que publica keiko fujimori los políticos de ese partido y figuras relacionadas con el fujimorismo y el otro hallazgo fue el uso de bots que cumplen la misma función algunos si son una comunidad de tuiteros fujimoristas pero que todos se siguen entre ellos que es lo que es bien extraño hay una cuenta que es seguidor de la otra cuenta y a su vez esa cuenta es seguidor a la misma primera cuenta todos se siguen entre ellos absolutamente todos se siguen entre ellos esa comunidad más o menos no todos o sea la investigación señala que no todas las cuentas participan activamente en la comunidad pero si son seguidoras de la mayor parte de las cuentas de ese grupo ok por ejemplo hay una cuenta que no tiene mucho movimiento pero si a 65 de las 67 cuentas que integran la comunidad entonces acá nos han mandado una lista de los 67 miembros de esta comunidad ok están todos acá y yo creo que los tengo bloqueados yo a esto los debo tener bloqueados a todos pero voy a imprimir ahora y voy a revisar una por una porque espero bloquearlos no quiero contribuir pues a la a la propagación ¿no cierto? de barbaridades porque esta gente propaga barbaridades entonces este y luego de esto de todo esto de grupo de 67 cuentas tú tienes los bots los bots no son personas es un software es un software que rebota ¿no cierto? rebota la información que publican es un software que rebota la publicación que publica esta comunidad entonces se han encontrado 27 bots 27 que fueron creados para difundir todo lo que las figuras del fujimorismo hacen una y otra vez pero 100 veces al día promedio cada uno cada bot cada bot y son 27 y son 27 o sea son 2700 los tweets no puede ser pero por diferentes personas entonces por ejemplo tenemos acá la cuenta de Pipo Huerta publica 3214 posts en menos de 3 meses promedio diario 111.21 y hay acá una revista de bots perdón una lista de los 27 bots también muy interesantes ahora ¿cuáles son las cuentas apoyadas por la comunidad de 67 y los bots que son 27 bueno estos son algunos de los más conocidos líderes del fujimorismo empezando por Keiko Fujimori Marta Chávez Rafael Rey Alfonso Baella Rosa María Valtra Jerry Vilcatoma José Klimper Carlos Tubino José Barba Luz Salgado Marco Miyashiro en fin acá hay varios y algunos les diré con toda sinceridad de esta lista de varios que tienen acá debo tener casi a todos bloqueados la gente está pidiendo que se publique la lista que se mande porque quieren bloquearlos si pueden utilizar el les voy a retuitear el link ahorita de la república donde está claramente la historia y ahí tienen ustedes la lista solamente es cuestión de revisarla una y otra vez para que ustedes puedan la estoy retuitando Luis David Lu la había puesto ustedes puedan buscar y bloquear a toda esta gente ¿por qué? ¿qué es lo que buscan estas personas? que ustedes participen en un debate con ellos y así pueden llegar a más gente y a más gente porque el que tuitea ¿no es cierto? tiene sus propios seguidores el que le contesta tiene sus propios seguidores entonces si hablamos un diálogo ¿no es cierto? vamos a tener dos grupos de seguidores exactamente dos grupos que dialogan si los dos grupos me están siguiendo a mí entonces si tienes un robot con veinte seguidores y yo tengo dos millones ochocientos mil lo que le estoy dando al robot de veinte seguidores es el acceso a los dos millones ochocientos mil ni hablar pero ni hablar que se busquen a otra entonces a esos hay que bloquearlos de todas maneras porque eso es lo que están buscando propaganda gratuita para sus ideas para sus barbaridades para sus insultos para las amenazas para todas las cosas que hacen entonces felicitaciones al grupo que ha hecho esto este no es la república simplemente recoge la investigación se llama mina el grupo interesante este se llama mina cincuenta y siete es un portal ya que ha recopilado todos los datos y ahí hay una red clarísima lo hacen con una infografía muy interesante que ustedes donde ustedes pueden ver todas las cuentas donde claramente está explicado digamos qué es lo que se hace a través de esto esto por supuesto no digamos no es generación espontánea esto implica un trabajo coordinado esto tiene un coordinador evidentemente cada uno de los políticos tiene su cuenta pero estas cuentas se unen a estos fugitrols y estos fugitrols se unen a estos bots y todo esto está perfectamente coordinado y se coordinará desde el congreso quizás probablemente digamos tienen diez personas dedicadas a redes sociales nada más para el canal del congreso imagínate tú te podrías imaginar todo lo que pueden hacer en ese tiempo bastante ¿no? entonces deben estar un poco desesperaditos de quedar en evidencia pero ahí están las cuentas yo si me falta alguno lo juro que las voy a bloquear todas porque la verdad la verdad es que no quiero participar con gente tóxica uno la gente tóxica la tiene que alejar de su vida lo más lejos posible esa persona es esa persona es mala es una mala persona es tóxica ha mentido ha mentido mucho ha mentido poco no lo sé pero es mejor que no esté cerca de tu vida ¿no? persona que te miente mejor lo más lejos posible y bueno estamos a la espera del nuevo ministro de justicia todo el mundo me pregunta ¿dónde está César Villanueva? yo también quisiera saberlo me encantaría el primero que lo encuentre avisa este porque la verdad es que el primer ministro tiene que proponerle al presidente un ministro y no asistir a su juramentación ¿no? entonces ¿dónde está? en fin Rataudios está ganando el caso de Rataudios hay bastante muchísimas gracias a toda la gente que ha escrito ¿no? bastante gente ha escrito y hay muchas muchas ideas ¿no? incluso nombres de películas han puesto algunos sí muy creativos esta mañana en fin quedó pendiente la explicación sobre Heresi ah ya rapidísimo les explico esto a ver de nuevo lo expliqué ayer en la república se los voy a explicar despacito miren el juez César Inostrosa Padiaci resuelve en un caso de lavado de activos establecer vía jurisprudencia es decir vía la sentencia una establecer jurisprudencia obligatoria además de obligatorio cumplimiento para los demás jueces hacia abajo y fiscales que el estándar para determinar si hay lavado de activos o no implica que tú no solamente tengas que probar digamos la administración del testamento de ferro sino que tengas que probar el crimen de origen ok pero el crimen de origen con sus actores con su lugar de origen de la plata con de donde vino la plata es decir el crimen de origen completo entonces eso es en lavado de activos es muy difícil de probar ¿por qué? porque las bandas organizadas no cometen un solo crimen cometen multiplicidad de crímenes ¿no es cierto? entonces si tú le pides a una banda organizada a una banda de crimen organizado digamos para meter la presa por lavado de activos que también se pruebe el primer delito que es el delito fuente pero con todas sus características entonces simple y llanamente estás elevando el estándar a un lugar tan alto que nadie va a ir preso por lavado de activos nuestra legislación dice que no es necesario probar el delito fuente tienes que decir cuál es tienes que decir que si es la tal ilegal la trata la minería ilegal o sea tiene que haber una vinculación por lo menos probable pero no tienes que probar quiénes son los actores quiénes estuvieron involucrados en qué día qué hora en qué fecha dónde recibieron la plata ¿ok? César Inostroza Pariachi eleva el estándar en esta sentencia ¿qué pasó? Joaquín Ramírez inmediatamente solicita a la fiscal que estaba viendo su caso que en aplicación de la sentencia de y lo menciona expresamente la fiscal se le suspenda la investigación y le suspende la investigación porque no hay delito fuente ¿ok? todo el mundo salta ¿te acuerdas? entonces el pleno de la corte suprema hace un pleno casatorio y que dice esta resolución de esta sala penal transitoria no es el criterio aplicable no lo es y se cae en la resolución del César Inostroza Pariachi no para el caso concreto sino como jurisprudencia para otros casos y ahí quedó la historia ¿ok? gran escándalo duró tres días nadie se dio cuenta pero ahí quedó la historia Eresi llama a César Inostroza Pariachi mientras era congresista y así lo reconoce en la llamada para pedirle que que lo ayude a hacer una ley que incluya lo que él estableció en la sentencia pero ya como ley exactamente y le dice tú sabes que hay varios acá que estamos de acuerdo con tu fallo tú sabes el fallo controvertido y en un momento Inostroza se delata cuando dice pero si hasta la convención de Palermo es utilizado la convención de Palermo es la convención contra el crimen organizado que además la cita en esa sentencia solo en esa sentencia y en ninguna otra o sea es esa sentencia entonces Eresi está hablando con César Inostroza de un proyecto que queda truncado porque él se va al Ministerio de Justicia pero que él y otros en el Congreso que no son los de su bancada eso está clarísimo están muy interesados en que se apruebe como ley eso no es pues irrelevante eso no es irrelevante ahora él puede decir ese es mi criterio jurídico sí pues es un criterio jurídico pero el criterio jurídico que la Corte Suprema luego de un escándalo decide revertir porque efectivamente estás ayudando a quién a los delincuentes es una ley a favor de los delincuentes entonces Eresi le está ofreciendo ayuda para promover legislación a favor de los delincuentes lavadores de activos yo insisto ojo eso no ha cambiado mi posición que tal como está redactado el Código Penal hoy no hay delito de lavado de activos por donaciones de campaña pero eso no quiere decir que no haya delito de lavado de activos por supuesto que lo hay ni en muchos otros casos entonces y nostrosa para que no caigan todos se fue al extremo de decir no me pruebas el delito prácticamente completo y es imposible esa es la historia entonces creo que ya todos la entendieron despacito esa es la historia no es una conversación irrelevante es una conversación muy importante porque revela las intenciones del ministro de justicia de producir legislación en el congreso como congresista vinculada al crimen organizado como va a ser relevante es bien relevante ¿entendieron? acá en mi focus group si entendió mi focus group es menos de 18 años creo ¿no? perdón menos de menos de 20 menos de 20 por ahí van por ahí van por ahí van menos de 20 mi focus group muy bien ahora si nos tenemos que despedir pero nos vemos mañana de todas maneras con una gran invitada sorpresa sorpresa mañana no se pierde el programa tenemos una invitada muy buena para hablar de reforma del sistema de justicia y de todo lo que debemos esperar y exigir y exigir ¿ya? le ha gustado a Eduardo le agradezco el nombre de los audio los audio brothers ¿ah? les ha gustado hay bastante gente que ha escrito hay que agradecerles ¿no? a todos sí 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 a todos muchas gracias le hemos leído a todos porque sería imposible y muchas gracias a todos los que nos siguen en todo el Perú y comparten y comparten el programa yo sé que hay gente en mucha gente que me está escribiendo no he podido contestar que nos dice en mi sala o sea en mi corte superior también hay los mismos problemas pues es el momento de revelarlos o sea comiencen a revelar ayer conversábamos con el congresista Guido Lombardi al mediodía y decía que había tres personas que habían ido a hacer denuncias gravísimas de lo que ocurría en las cortes de Ancash claro entonces si tú tienes información de que en la corte superior de tal está pasando lo mismo bueno ya es hora fiscal, juez en fin los que nos están escuchando denuncien es la única manera de limpiar esto y si se limpia la cabeza se tiene que limpiar pues hasta los pies ¿no? porque si dejas abajo ese cáncer regresa la única manera de curar el cáncer es extirpándolo así que esperemos que podamos limpiarlo todo nos vemos mañana muchísimas gracias a todos en el Perú y fuera también en el extranjero muchas gracias buenos días hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa llevándote buenas nuevas en tu vida